Si daño por amar, por el mundo a ver ¿Qué es eso? ¡Parece! No me encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas No me encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Eso es lo que queríamos No me encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Yo me envío a ese enamorado para llorar, llorando más ¡Parece! ¡Parece! La gente de la madrina, si no era sobrina Digo, Henry Silva ¡Parece! 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 Por tu culpa, cervecita, te he perdido a tu más amante Por tu culpa, cervecita, te he perdido a tu más amante Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Por tu culpa, cervecita, te he perdido a tu más amante